Uruguay siempre tuvo altas tasas de vacunación y la ciencia tiene las respuestas para que tomes las decisiones en base a datos confiables. Las vacunas contra el COVID-19 son muy seguras y además son la principal herramienta para salir de este largo proceso que nos afectó a todos. Estas nuevas vacunas se desarrollaron en tiempo récord gracias a los avances de la tecnología, y a un escenario mundial inédito de colaboración entre los gobiernos y la ciencia. Las vacunas serán útiles, pero llevará un tiempo razonable distribuirlas a toda la población. Mientras tanto y hasta que hagan efecto, tenemos que actuar individualmente con responsabilidad para evitar un incremento de casos positivos. Mascarilla, distancia, higiene de manos y ventilación. Ahora más que nunca necesitamos controlar el COVID con los cuidados personales para lograr que la inmunidad colectiva llegue antes y mejor. Llegó el momento de vacunarnos. Llegó el momento de vacunarnos. Llegó el momento de vacunarnos. Vamos por el último esfuerzo. Vamos por el último esfuerzo.